TV Perú. Somos todos. Un viejo amor nacido en el caos dejó muchos temas pendientes. Te estoy preguntando por qué dejaste la beliscancia, ¿no? Te estoy preguntando por qué me dejaste a mí. Y oscuros secretos del pasado emergerán. ¿No se te ocurrió que tal vez yo hubiese querido tenerlos? Ese hijo hubiese tenido que hacer cola los domingos para viscar a su padre en la cárcel. Lucho Cáceres, Caterina Donofrio, bajo la dirección de Joel Calero. ¡Desapareciste! ¡La semana nos cayeron! ¡Qué casualidad, ¿no? La Última Tarde, pronto, por TV Perú. Somos todos. Nuevos talentos, nuevas propuestas. Nuria Saba tiene 25 años y acaba de lanzar su primer disco, Niña Ojos Púrpura. Vamos a conversar con Nuria aquí en Sonidos del Mundo. Por TV Perú. Somos todos. Información que nos mantiene al día. Perla Berríos sigue los hechos más importantes desde el mismo lugar en el que ocurre. TV Perú Noticias, segunda edición. De lunes a viernes, a la una de la tarde. Gracias a Panetone Bauduco. A continuación, TV Perú Deportes.